En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Sintonizan a través de Escucha Radio, estamos en una nueva edición de JGM Sports. Nuevamente retomando el tema de psicología en el deporte, nos vuelve a acompañar mi amiga Margarita Serviño Bárcena, la psicóloga del deporte mejor conocida así en México. Pero antes de empezar creo que tenemos que agradecer en producción a Jonathan el día de hoy y en operaciones de la misma manera. Y bueno, una nueva sección de este programa es la frase del día. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña frase de nuestro famoso físico Albert Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Así que recuerden que mientras tengamos ganas, deseos y la fuerza necesaria de voluntad para poder conquistar nuestros sueños, lo vamos a poder lograr. Y bueno Margarita, en el tema anterior, en el programa anterior nos quedamos tocando ese, pues sí se puede decir que es entre comillas un pequeño y polémico tema referente al, por qué los niños dejaban las actividades deportivas, por qué los atletas de alto rendimiento luego llegan a desertar de una actividad a la cual le han dedicado toda una vida, porque realmente ser un atleta de alto rendimiento engloba, pues cambiar ciertos aspectos, dejar las fiestas, las reuniones, las convivencias familiares, en especial las reuniones grandes, que hacen los 24, los días de cumpleaños, etcétera, por no sacrificar, sino por luchar por un sueño que es representar a tu país, o para otros ser una mejor versión de ti cada día y demostrarte de qué eres capaz. Entonces, vamos a retomarlo, recordemos que Margarita nos tocó que muchas veces los papás influyen en este tipo de circunstancias, al igual que los entrenadores, pero recuérdanos un poquito el por qué los niños cuando entran a una actividad que al papá le gusta, dejan esta actividad después. Javier, qué padre estar de nuevo aquí, qué padre, yo espero que difundiendo un poco de estos temas podamos hacer que tengamos más deportistas y más papás felices también, y esto será como nuestra meta, ¿no? Pues mira, retomando un poco, hablábamos acerca de la importancia también de conocer el rol que juegan los papás. Los papás son los que llevan a los chavitos al deporte, es decir, los que van a acompañarlos, los van a dejar y compran todas las cosas que necesitan, los implementos, pagan a los profesores, o el gimnasio, etcétera, y no tenemos que olvidarlos, tenemos al contrario, que ponerles un énfasis bien importante, porque también los papás, puede ser de telenovela, pero también los papás sufren. Los papás se agobian mucho cuando los chicos están en el deporte, porque los quieren ver exitosos todo el tiempo, y los quieren ver que hagan bien las cosas todo el tiempo, adicional a que la mayor parte de los papás quieren que se diviertan. Y digo la mayor parte porque hay papás que incluso toman el deporte tan en serio que se vuelve una tarea, una tarea muy pesada, de mucha tensión para los niños, para los jóvenes. Ya la parte divertida, la parte de convivencia, de competencia también, pero de competencia con los cuates sana y tal, resulta ya ser una batalla campal, ¿no? Ya la mamá o el papá le dice al hijo, o le ganas a fulanito tal de la escuela perenganita, o del gimnasio perengano, o del estado tal, o te voy a castigar no sé qué cosa, ¿no? Y entonces ya no es divertido, y ya no es una competencia por ser la mejor versión de tu, ¿no?, como deportista, sino se convierte en ojalá que mi papá no me mate, o que mi mamá no me mate, ¿no? Ya sé que parece exagerado, pero la verdad es que si de pronto salen los chavos, tuvieron un muy buen rendimiento, llegaron en un segundo lugar, por ejemplo, o lograron un segundo sitio, y resulta que los papás lejos de apoyarlos, o lejos de felicitarlos, porque segundo lugar es un gran lugar, pues no, resulta que estuvo muy mal porque fue Alvarito, el de Baja California, ganó, ¿sí? Y yo no puedo con eso, y entonces para los chavos no se convierte en una competencia, sino ganarle al que el papá o la mamá quiere, para que entonces estén tranquilos en casa. Y este punto pues es muy incómodo, recuerdo, no sé si lo platicamos la vez pasada, de una patinadora que sufría muchísimo, bueno, una patinadora que el papá, no, esa fue una clavadista, la patinadora creo que era la mamá, ya no me acuerdo, pero es que sí hay muchos casos, ¿no? Era una obligación hacer este deporte, entonces la patinadora sufría mucho porque la mamá, creo que aquí era la mamá, pero la condicionaba porque le decía es que, bueno, no la condicionaba, le metía presión y la chantajeaba porque decía, yo te traigo todas las mañanas, ¿no? En el patinaje tienen sesiones muy tempranito, 5 o 6 de la mañana para que se vean después a la escuela y luego ya por la tarde y tal, ¿no? Y entonces, bueno, yo te traigo aquí, te tengo a la entrenadora rusa y a no sé qué y a bla, bla, entonces le cantaba todo el tiempo la inversión tan grande que estaba haciendo para que la niña pudiera trabajar o pudiera hacer patinaje. Dejó de ser interesante el patinaje para la niña, o sea, era, amaba patinar, y después se convirtió en una monserga porque lo que decía era, bueno, que mi mamá se quede con su dinero, yo me quedo en mi casa viendo tele y se acabó, ¿no? Pero era porque la presión de la mamá era duro, duro, duro todo el tiempo. Y luego otra chica, este caso lo trabajó un alumno de la maestría, una chica de clavados que tenía mucho miedo por los clavados en la plataforma de 10 metros, mucho miedo, algunos, no todos, pero algunos clavados que le daban mucho miedo porque temía como todos los clavadistas pegarse en la plataforma o en el trampolín. Y entonces, era el papá, la mamá la llevaba a todos lados y tal y tal, pero el papá era el que decía, si ella se sale de clavados y si ella baja su rendimiento, yo dejo de darle la pensión porque eran separados. Así, la presión hasta económica, ¿no? Y entonces esto se convierte en una situación de altísima presión y dolor para los chavos que terminan diciendo, pues no, muchísimas gracias, ¿no? Este, ya no está padre, ya no quiero. Y entonces, ¿qué hacer con estos niños que sí quieren el deporte, pero que no quieren a los papás presionando así? Bueno, hay que trabajar muchísimo con ellos, pero con los papás mucho más porque los papás suelen pensar que el éxito de sus hijos está en ganar y el éxito de los niños está en hacer lo mejor que puedan en la actividad que más les guste. Después ya se van a convertir en grandes competidores y entran en una fase todavía más complicada que es el alto rendimiento en donde, como tú lo decías, Javier, las fiestas, cuando llegan a los 15 años y que todas las amigas empiezan con sus fiestas y tal, y pues, híjole, las niñas, las atletas o los atletas van y al máximo a las 11 de la noche están regresando cuando a las 11 de la noche no ha pasado nada en las fiestas todavía, ¿no? Y hay que trabajar mucho con los papás, porque son esenciales, son importantísimos, pero hay que también orientarlos para que el deporte continúe siendo una actividad hermosa, una actividad divertida, una actividad que también, pues, forme más a chavos, ¿no?, que forme más su carácter, pero también que los papás puedan entender y puedan vivir la vida del deportista desde un lugar muy sano. Es por ahí más o menos como el asunto. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tú me interrumpes porque ya sabes que yo agarro así y a hablar y a darle, ¿no? No, 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 la verdad es que es un gusto escucharte. Fíjate, en una ocasión estaba, es que no me acuerdo si ya te lo dije, lo de fútbol americano, que eso no, 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 tú nomás así me la dijiste o no dijiste, bueno, que hay muchas, muchas experiencias. En fútbol americano me pidieron dar una, trabajar con los equipos de, un campamento de fútbol americano, un campamento de tres meses, no es que se quedaran en el campamento, no vayan a pensar que tienen que acampar los niños tres meses por ahí a su casa, no. Todos los días tenían que ir, pero así se les llama. Y entonces me decían, trabaja con los niños. Y dije, sale, pero también trabajo con los papás, pero también trabajo con los entrenadores. ¿Cómo ves? Porque la mente es para todos. Así como hay que trabajar para fortalecer las herramientas psicológicas de los atletas, hay que trabajar para ayudarle a los papás a ser mucho más inteligentes en el trabajo con los niños y para que los entrenadores puedan trabajar muy bien. También con ellos desde las etapas de desarrollo, etc. Pero recuerdo que en una ocasión nos tocaba sesión con los papás. Y entonces hablábamos acerca de la comunicación de los padres con los niños deportistas, de cómo apoyarlos en las gradas, cuando están compitiendo, cuando están entrenando, cuando tal y tal. Y generar como un buen sistema de apoyo y no un sistema de miedo en donde los niños en cada entrenamiento están a cada ratito volteando a ver a los papás porque capaz sí que los regañan un chorro porque no hicieron tal ejercicio, porque platicaron con el amiguito, cositas así, ¿no? Y entonces les decía, no sé, entre otras cosas les decía, a ver, señores, ¿para qué le gritan a los niños? Y entonces me decían unas mamás, había papás y mamás, pero me decían una mamá que, bueno, me la quería comer a besos, una mamá maravillosa, pues es que no me entiende, no me entiende. O sea, le digo por las buenas, por las malas, por las regulares, hasta que le pego tres gritos, es que entiende. Entonces yo dije, moña, vamos a hacer una estrategia, a ver, ¿qué te parece para que puedas trabajar y que puedas platicar con tu hijo y tal y tal? Bueno, entonces les di la estrategia. Pero eso sí, terminando esa charla, les pedían todos los papás que con la mano derecha en el corazón, dijeran, no, le vuelvo a gritar a mi niño, porque tengo estrategias para manejarme mejor. Le puedo gritar para apoyarlo, vamos, hijo, cosas así. Pero no puedo gritarle porque estoy enojado, no puedo gritar, eso no, no se vale, ¿no? Yo les decía, gritar, la única cosa que hacemos con gritar es mostrar que tenemos pocas herramientas, ¿no? Y entonces los niños, pues ya no me dicen, bueno, ¿para qué no grite? Pues voy a hacer lo que sea, ¿no? Bueno, entonces no se valía, ¿no? Entonces yo dije, no griten, por favor, que podemos hacer cosas diferentes. Y entonces pasó así la temporada, es decir, todo el campamento, tuve otras charlas con los papás, esta mamá que digo que adoro y la mamá oso que le decimos, este, me preguntaba muchas cosas y tal. Y mira, divina la señora porque lo iba poniendo en práctica y les decía, de veras, es la única manera que funcione es que lo pongan en práctica. El día que ustedes lo pongan en práctica, no me crean, pónganlo en práctica, si no funciona me dan pamba, pero si funciona, pues síganlo utilizando, ¿no? Bueno, al final de ese campamento, fíjate, estaba yo platicando con unos niños y luego me despedía de los papás y tal y tal. Y de pronto llegó mamá oso, ¿no? Y estaba yo conversando con ella, ya eran como 200 niños, entonces de pronto no reconocía a todos a la primera, ¿no? ¿A quién le hago caso, por favor? Claro, ¿quién es? Llega un niño y me dice, ¿fuiste tú? Y yo dije, sí, no sé, o sea, yo fuiste, ¿qué cosa, no? Tú le dijiste a mi mamá que no me gritara. Y yo dije, madre mía, ¿me equivoqué o qué hice, no? O sea, sí, yo le dije a tu mamá que no te gritara. Bueno, me ha dado un abrazo y me carga un chavito, así, me abraza y pum, me levanta y me dice, ya no me grita, estamos felices. Bueno, me lo comía y me comía la mamá porque qué padre que los papás puedan entrar en un ritmo de relación con los chavos, con el deporte, con los éxitos o no éxitos en el deporte, a través de una relación y un vínculo sano y lindo, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo ves? No, pues la verdad es que realmente, cuando yo en mi aspecto personal, sí sé que tienen una parte muy importante los papás en el desarrollo. Claro. Ya que incluso, así como tú bien lo comentas, ¿no? El hecho de usar palabras clave o alzar los tonos de voz mientras están entrenando o compitiendo, puede tanto alentar como desmotivar al atleta, ¿no? Hay papis que incluso, ¿no? Llegan a un nivel de sus hijos y llegan a mencionar, tengo mucho cuidado en la competencia. Sí. Porque no quiero un liceano en mi casa. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, y es como demeritar de alguna manera el trabajo del entrenador también y de todo el entrenamiento de sus chicos. Así es. ¿No? Como si los entrenaras justo para que se partieran en dos. Y los entrenas para que ejecuten de la mejor manera todo lo que deben de tener, ¿no? Todo lo que deben de hacer. Sí, así es. O sea, la parte fundamental de un entrenador es dar las herramientas para que tanto el atleta como él se sientan seguros de lo que va a presentar. Ajá. Y obvio, arriesgar lo menos posible la integridad física y la integridad emocional de los papás durante una competencia. Claro. Cuando te das cuenta, fíjate, cuando te das cuenta es que el trabajo que tienen que hacer en el gimnasio y el trabajo físico de preparación previa a lo técnico es canasta básica para que no se lesionen. Por eso los entrenadores de veras papás, ¿eh? De veras papás pregunten a sus entrenadores, oye, entrenador, ¿tú qué experiencia tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has visto? ¿Cómo es que entrenas a los niños? ¿Qué tiene? ¿Qué tal, tal, tal? Porque gracias a todas esas herramientas es que los niños, mira, no se van a lastimar severamente. Van a caerse, claro que se van a caer, en todos los deportes, en todos los deportes. Se van a caer, se van a raspar, se van a torcer, van a tener esdiense, van a... en todo. Pero ¿saben qué? En la primaria y en la secundaria, corriendo en el patio de la escuela, ¿les va a pasar igual o peor? Así es. ¿No? En cualquier momento está bajando de la cama, pero, amigos, la verdad es que esto está muy, muy, muy interesante. Recuerden escucharnos por todas las redes sociales como Arroba Escucha Radio, síganos en Facebook Live, y bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos aquí, nuevamente, JGM Sports. Estamos de regreso, amigos, y como sabrán, nuevamente retomamos el tema con Margarita Serviño, la psicóloga del deporte. Entre otras cosas, recuerdan que se organizó una dinámica en redes sociales. Les voy a dar algunas de las respuestas que eran las correctas para haber podido ganar el premio. La verdad es que todos los que me mandaron sus respuestas se equivocaron mucho. Y bueno, las más importantes, en la de... menciona tres medallistas olímpicos que tenían que ponerme nombre, la medalla que ganaron y el año que ganaron los Juegos en los que ganaron. La más obvia y ahorita la que está causando un poquito de más furor es Ana Garriela Guevara, ya que acaba de tomar posesión como directora de la CONADE. Ella ganó en atletismo, 400 metros, en Atenas 2004, la medalla de plata. Soraya Jiménez, que fue la primer mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos, la ganó en Sydney 2000 en halterofilia. Y otro ejemplo de más mujeres exitosas en el deporte, tenemos a María del Rosario Espinoza, que ganó en Beijing 2008 la medalla de oro en taekwondo. La segunda pregunta, que también era la más difícil, es con que me hubieran puesto lo más importante de los eventos que se han llevado a cabo en México, son los Juegos Olímpicos del 68. Panamericanos, en México ha habido tres, en el 55, en el 75 y el más reciente en Guadalajara 2011. Los Juegos Centroamericanos, los primeros Juegos Centroamericanos de la historia se llevaron a cabo en México, en 1926, luego México fue sede, la séptima edición, en 1954, luego en 1990, y la última fue ahora en Veracruz 2014. Y hablando de fútbol, que hay mucha gente que ama el fútbol aquí en nuestro país, México fue sede de dos mundiales, en el 97, en el 1970 y en 1986. Y ahora parece ser que México será sede del próximo mundial en el año 2026. Entonces esas eran las respuestas, lo más relevante, con que hubieran puesto tres de algunas de ellas, yo les daba el premio. Me lo llevo yo. Se lo damos a Margarita. Ya está. Lo sentimos. Bueno Margarita, continuamos, continuamos. Entonces, hay un tema también bastante interesante en cuanto a psicología del deporte que afecta a muchos atletas, que es la relación de estereotipos de acuerdo al deporte que practicas, y cómo la sociedad, incluso la familia, afecta también en este aspecto, ¿no? Deportes que se cree que son para mujeres, o deportes que se cree que son para hombres, como el fútbol, y que dicen, no, es que tú eres no sé qué, porque eres niña y debes de hacer ballet, y tú, este, no sé qué, y debes de hacer gimnasia porque eres niña. Y el niño que hace gimnasia, pues es un afeminado, ¿no? O otros términos. Entonces, ¿también cómo afecta este aspecto en cuestión cultural, porque es más que nada cultural, de nuestro país hacia las personas que practicamos deporte? ¿Sabes qué? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo quisiera que todos los que están escuchando este programa, los que lleguen a escucharlo, te dieran, tú, siendo un gimnasta tan exitoso, tienes un cuerpasazo, que ya lo quisieran, de otros deportes. Está trabadísimo, estás trabadísimo, estás muy fuerte, unas piernas potentísimas, un tórax asombroso. ¿Y esto qué significa? Pues significa que practicas un deporte y tienes que entrenarlo. O sea, me da igual el que sea. Creo que ya tenemos que tirar un poco las barreras de él. Quien hace gimnasia, entonces parece que es afeminal. Afeminal, yo quisiera que cualquier Hulk hiciera un mortal, nada más uno, ¿no? Que hiciera un gigante, un gigante, en las barras. Un gigante, ¿no? Que hiciera un caballo con arzones que estuviera ahí 10 segundos. Ya lo quisiera. Es que no se puede. Es que necesita ser un verdadero toro trabajando durísimo para poder lograrlo. Y no tiene que ver con cuán femenino o no te puedas ver. Porque también podemos ver futbolistas, por ejemplo, que están producidísimos, ¿no? O sea, tienen el pelo de un color y que se hacen los rayitos, se ponen todos los aretes, se ponen bla bla, están guapísimos. Están todos, todos lindos y todos encantadores, modelos, etcétera. Y no tiene nada que ver con que sean afeminados. Juegan un deporte y si juegan fútbol, pues juegan fútbol. Pero, de hecho, me parece incluso hasta de risa loca el catalogar a un deporte por género. Ahora catalogan también quien está, por ejemplo, en nado sincronizado. A los hombres que están en nado sincronizado, qué barbaridad. Es que ninguna persona que critica esto ha estado en 15 minutos de entrenamiento en nado sincronizado. Es que te quieres morir, te quieres morir porque todo el tiempo estás flotando y todo el tiempo estás reteniendo, reteniendo el aire, reteniendo, ¿no? La respiración y ejecutando una serie de tareas que son de una fuerza brutal. Sí, sí, las chicas se ven hermosas, se ven hermosas, pero son una piedra de duras por el trabajo que hacen. Son impresionantes. O bien, ya no estábamos como muy acostumbrados, bueno, yo creo que ya estamos muy acostumbrados, pero de pronto nos llama la atención el que, bueno, qué barbaridad, una mujer en, yo qué sé, qué deporte, ¿no? Así uno muy en halterofilia, son hombrunas. No, son fuertes, son muy fuertes con el somatotipo o con el trabajo incluso, que a lo mejor naturalmente no lo tienen, pero gracias al entrenamiento lo van desarrollando, del deporte que practican y son más femeninas que nadie. Oye, mira, te puedo dar dos casos, dos casos de dos atletas que nadie podría creer lo femeninas que son. La campeona del mundo en powerlifting, que es mexicana, en la categoría de 55 kilogramos, si tú la conoces, Amalia Pérez, es una princesita. Uñas con aplicaciones de brillantitos, el anillito, el quién sabe qué, la pestaña toda guapísima, toda linda, y levanta tres veces su peso corporal. O sea, ella pesa 55 kilos, y es bueno, está casi tres veces. Ella está levantando 140 kilos. A ver, no me vengan, ¿no? Con uña postiza y toda la cosa, ¿no? Está, es una divina. Y es una princesa. Y luego tenemos a otra, la campeona del mundo en el lanzamiento, el lanzamiento de bala, en impulso de bala paralímpica, Ángeles Ortiz, que, mira, para empezar no hay un solo entrenamiento que no salga maquillada, ¿eh? O sea, ella no puede salir sin maquillaje, su delineador, su lanzamiento de bala. O sea, calculen ustedes lo que significa eso. Tiene que ser una mujer corpulenta, no gorda, corpulenta, muy trabajada, muy, 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 muy fuerte, muy fuerte, y es una, así, es toda cuqui, así toda, ¿no? Bueno, y luego para competir, espérate, porque para competir, te lo juro, yo he estado ahí, o sea, no es que me lo platiquen, es que verdaderamente he estado ahí. El día que va a competir, saca, así, todo un desplegado de maquillajes para ver qué color le combina con el uniforme. Entonces, además no pone en consideración con sus fans, ¿no? Entonces pone así, ¿qué me queda mejor? ¿El verde, el rojo o el negro? ¿O combinado? Bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, en función de eso, el maquillaje. Y luego, jamás, pero jamás, y escúchenlo todos, jamás, saldrá con un pelito fuera de lugar, sale guapísima, peinadita, su colita, y en la colita, por supuesto, los listoncitos del color de la bandera de México, por supuesto. No, no, no. Entonces, no me vengan con eso. Ya no, ya no. Las niñas quieren jugar fútbol americano, pues juegan fútbol americano, y son tan hermosas y tan fantásticas y tan chicas como cualquiera. Y si los niños y si los chavos quieren bailar ballet, serán tan hombres como cualquiera. Este no es un asunto de cine. Hablando de ballet, hay un mexicano súper destacado ya a nivel internacional, por ser el mejor bailarín a nivel mundial. Y por fin le van a dar una beca de conade. Ah, no es cierto, el patinador. Tenemos a un bailarín. Claro. Este, Donovan. A Donovan. Y tenemos a una bailarina también, a una primera bailarina en el ballet ruso. Sí. ¿No? Sí, no, no, no. O sea, la verdad es que no se cierra, pero por ejemplo ahorita que tocamos el tema este de Chico Donovan, es el primer mexicano en hacer un triple axel en la historia. Impresionante. Que es, bueno, como un triple giro, una triple piruette en el aire, caer con un pie. Y aparte es uno de los elementos más difíciles que hay en patinaje artístico. De hecho, pocos en la historia han tirado un triple axel en cualquier competencia. Ojalá que todo el mundo se vente a YouTube. A verlo, a ver las noticias, porque ahorita está en el boom de las noticias. Y yo quisiera ver si alguien femenino, masculino, nena, nena, te puede hacer una vuelta. No, y. Es una cosa increíble. Yo soy de la idea que hoy día como las cosas han cambiado tanto, no, realmente no importa si eres o no eres, lo que importa es tu calidad de ser humano y qué tan bueno eres en ello, ¿no? O sea, a mí qué me importa a nivel mundial hay, yo creo que son contados en gimnasia, pero han sido medallistas panamericanos, medallistas centroamericanos, medallistas mundiales, incluso medallistas olímpicos por equipo. Y realmente son realmente, son excelentes. Excelentes, o sea, no hay otra palabra para describirlos, son muy buenos. Claro. Y eso no les hace tener un menor rendimiento que los demás. No, estamos todavía como, mira, ya hemos avanzado mucho, la verdad es que sí, hace muy poco yo escuchaba una conferencia de una doctora en estudios de género que decía, es que todavía tenemos muchos problemas en el deporte porque pues a las mujeres no se les deja boxear, no se les deja tal y dije, no, no, momento, 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 estudios de género, por favor, actualícense. Hay cantidades industriales de mujeres que boxeamos, hasta las viejitas como yo. Hay mujeres que boxean, que juegan fútbol americano, que hacen lucha, que hacen Fórmula 1, que hacen, ya hay muchísimo. Y la verdad es que te das cuenta que es que no tiene nada que ver el género, pues. O sea, es que entrenes. La diferencia entre destacar o no destacar en términos realmente reales no es si eres mujer, eres más fuerte, más alta, más gorda, más flaca, más linda, más femenina o más masculina, sino que entrenes. Entonces, eso es lo que determina que seas excelente o que no lo seas. No importa si eres niño y te gusten los niños y las niñas o los niños y los niños y los tatatata. No importa, eso no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y hablando de entrenamientos, además de entrenarnos físicamente todos los días para poder dar un extra, cada entrenamiento, cada competencia, cuidar nuestra alimentación. El tema de la psicología realmente es muy importante. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.